Bueno, tenía apenas 22 años, era funcionario del gobierno revolucionario, Fidel Castro, es decir, yo como la candidatura de Juan, pensamos que Fidel Castro iba a ser la solución para los problemas que había en nuestro país. Por lo tanto, pues, comprendimos que lo que estaba haciendo Fidel Castro era sencillamente sustituir la dictadura que había combatido por su propia dictadura. Y eso trajo como consecuencia que muchísimos que estuvimos en contra, pues, unos estuvieron en el país, otros fueron fusilados y otros fueron a la cáncer y yo fui a la cáncer. Cuando a mí me arrestaron, después de un registro minucioso en mi hogar, donde no ocuparon absolutamente nada, los oficiales, los interrogadores, el G2, que era como se llamaba en aquella época, me dijeron, mira, no tenemos ninguna prueba en tu contra, no tenemos ocupado armas, ni explosivos, ni propaganda, nadie te acusa, pero tenemos la convicción moral. De que tú eras un enemigo potencial de la revolución y por eso te vamos a condenar. Y me condenaron a 30 años. Y cuando regresé del juicio, mis compañeros me aplaudieron y me levantaron el brazo. Porque en aquel momento solamente existían dos condenas en los tribunales revolucionarios. La pena de muerte por 30 años. Y 30 años significaba que había salvado la vida. Y entonces, pues, me arrestaron un 28 de diciembre de 1960, en Cuba es el Día de los Inocentes, yo pensé que era una broma. Y ya cuando llevaba los viejos 15 años me di cuenta que la cosa iba en serio. Hasta que una campaña internacional dirigida por mi esposa, yo estoy aquí gracias a mi esposa, si no, no estaría aquí. Marta, que fue del país, fue por todo el mundo, logró una campaña internacional que terminó con una petición personal del presidente de Francia, François Monterran, y así yo salí en libertad. Gracias a Marta. Gracias a mi esposa. Durante años he venido denunciando que uno de los renglones de exportación de la dictadura cubana ha sido la tortura. La Policía Política de Cuba ha enseñado los métodos más brutales o los más sofisticados para torturar a un ser humano. En esa especialidad hay que quitarse el sombrero. Ellos son los mejores. Pero esto ha estado sucediendo desde el principio de la revolución, cuando el desaparecido asesino Fidel Castro comenzó a enviar guerrillas a otros países en su afán de fomentar otras revoluciones marxistas. También ofrecían sus servicios retrasivos a países comunistas. Así supimos que cubanos torturaron a pilotos norteamericanos en Vietnam. No solo fueron allá a torturarnos, 17 de aquellos pilotos fueron trasladados a La Habana y utilizados en experimentos médicos como técnicas de tortura. Así lo denunció el escritor John Lowry, expiloto norteamericano. La mayoría de los estadounidenses no son conscientes de que Cuba estaba profundamente involucrada en la guerra de Vietnam, incluso tenía un batallón de ingeniería llamado Brigada Playa Girón, que era una línea de suministro a los comunistas que combatían a los norteamericanos. Tampoco se conocía que participaban directamente en torturar a sus compatriotas. Hubo que esperar que los pilotos fueran repatriados para conocer aquellos horrores. El fallecido senador John Marqués es el más conocido de las víctimas de las torturas de los cubanos. Aquellos prisioneros decidieron a los reprisos cubanos para canalizar el odio a los norteamericanos e inspiró para aplicar las torturas más horribles que se puedan imaginar. El cubano jefe de ese grupo de torturadores lo fue Fernando Vecino Alegret, torturador, asesino y esvízo catrista. En documentos desclasificados por la oficina de desaparecidos del Departamento de Defensa se conoció de una foto tomada en Vietnam en aquellos días a Vecino Alegret y cuando había terminado la guerra, dos coroneles comunistas del ejército de Vietnam del Norte identificaron a Fernando Vecino Alegret como el cubano que estaba al frente de un programa de torturadores provenientes de Cuba. Después de su liberación, el comandante de la Fuerza Aérea, Jack Bomar, sobreviviente de aquel infierno, describió la golpiza brutal que le propinaron al capital Irko Bay, un oficial de guerra electrónica de los F-105. El torturador de este piloto lo fue el propio Fernando Vecino Alegret. Alegret sigue contando Jack Bomar que el capitán Cobil estaba completamente catatólico, su cuerpo desgarrado y su ropa hecha a pedazos. Alegret casi le cortó las muñecas. Astillas de bambú fueron incrustadas en su cuerpo. Estaba sangrando por todas partes, terriblemente hinchado, de un color negro, sucio, amarillento y púrpura de pies a cabeza. En un esfuerzo por forzar a su víctima para que hablara, lo tiró contra la pared y le rompió la nariz a puñetazos. Fernando Vecino Alegret gritaba con rabia y tomó una manguera de goma de un guaria y terminó destrozándole la cara al prisionero. Debido a su estado, el capitán Cobil no pudo ser repatriado como el resto de los pilotos, sino que fue catalogado con muerte en cautiverio. Terminó relatando el oficial en su denuncia. La presencia cubana, instruyendo a los cuerpos represivos, estuvo presente en Angola, en Mozambique, a finales de los años 70, en Matola, cerca de Maputo, entrenaban a los guerrilleros del Fremismo en épocas de Zamora Machal y también en el centro de entrenamiento de Dondo, en la provincia de Beira. Allí los cubanos enseñaban cómo torturar a prisioneros para que hablaran. ¿Por qué si todo y estas pasadas historias? Para demostrar que Cuba nunca ha dejado de expontar la tortura. Actualmente, los cubanos llegados de la isla están torturando los prisioneros nicaragüenses y participando de la represión y los arrestos. En Bolivia hay decenas de agentes de la policía política. Recuerdo cuando yo asistí como observador internacional a referéndum en la ciudad de Santa Cruz, de la sierra, había ahí un consulado cubano pequeñísimo y tenía 112 diplomáticos acreditados. La mayoría agentes de la policía política, la información pues la tenía yo de funcionarios del embajado norteamericano que me acompañaba. En los últimos años, cientos de venezolanos han sido torturados por miembros de los grupos represivos de Cuba. Son numerosos los cubanos que forman parte de los operativos que asesinaron a estudiantes y la mayoría de los francotiradores de la dictadura venezolana eran y son cubanos. Recientemente, el secretario de la Organización de Estados Americanos, la OEA, el embajador Luis Almagro, ha recibido un informe en el que se documentan 106 casos de tortura sistemática a prisioneros políticos en las cárceles de Venezuela. 11 de ellos fueron víctimas de virus cubanos que los torturaron. Y a estos agentes de la dictadura castrista ni siquiera les interesaba ya escamotar su nacionalidad. Se han sentido los dueños de Venezuela y controlan absolutamente todos los restamentos de la dictadura. La exportación de esos métodos represivos es una práctica constante de la dictadura cubana. Por eso comencé citando las torturas a pilotos americanos en Vietnam. Esos 46.000 cubanos que denuncia Almagro que están en Venezuela controlándolo todo, dirigen los servicios de inteligencia del ejército. Por eso, el legítimo presidente de Venezuela, Juan Guaidó, ordenó que los cubanos se vayan de las filas de las Fuerzas Armadas y de todos los cargos donde tengan decisión. He querido utilizar la mayor parte de esta exposición mía para señalar cómo desde hace 60 años hubo extendido sus manos criminales para torturar, para asesinar a quienes rechazan las dictaduras comunistas en cualquier incontro en el mundo. Gracias. 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 Gracias.